Hola a todos. Nuevamente y como siempre, ofreciéndoles lo mejor que nos puede brindar nuestra naturaleza, para el desarrollo de una vida saludable y una piel 100% natural. Les recomendamos prestar mucha atención a la siguiente información. Las rodillas son unas de las partes más vulnerables del cuerpo ya que tienden a lesionarse con más frecuencia que las demás. También es una de las áreas más complejas de las articulaciones, desempeñando un papel muy importante para el movimiento del cuerpo. Los dolores en las rodillas pueden ser ocasionados por cuestiones de envejecimiento, o genética, también puede ser causado por una lesión, traumatismos, alguna fuerte actividad física o traumatismos. Estos malestares pueden ser desaparecer con la ayuda de medicamentos o analgésicos pero lo más recomendable antes que todo es consultar la ayuda de un profesional para evitar otras posibles molestias. Es importante llevar una buena alimentación, y hábitos saludables para poder fortalecer las articulaciones, por eso, como de costumbre también te dejamos la receta de un rico batido cuyos ingredientes son excelentes para aumentar la fuerza de las articulaciones y eliminar los dolores. Ingredientes 1 taza de harina de avena 4 cucharadas de miel cruda 1 taza de agua 1 piña 4 cucharadas de almendras trituradas 1 cucharada de canela en polvo 2 tazas de jugo de naranja natural Preparación Primero hervimos la harina de avena durante unos minutos, luego le añadimos el juego de naranja, la canela, las almendras y la miel y removemos muy bien. Procedemos pelando la piña, y cortándola en pequeños trozos y juntamos con los demás ingredientes, y colocamos en la licuadora para batir hasta formar una mezcla homogénea. El batido estará listo para tomar, podemos añadirle un poco de hielo si así lo deseamos. Al tomar este batido estaremos ayudando a reforzar las articulaciones, y aliviando los dolores, para obtener buenos resultados se recomienda tomarlo dos veces al día. Recuerden ustedes, que toda esta información, nunca deben sustituir las indicaciones médicas, Si tienes dudas, consulta de inmediato a tu médico de cabecera. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like, de like.